Abrazame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá Más allá Encontrando vida en el camino Melodías que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Eres buena por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y más y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá hearts A través de la gran oscuridad hasta que me que no me... A través de la gran oscuridad hasta que me Japan Seremos miles, crecemos de número, solo entre nubes horizontes, seremos miles. Y más y más allá, a través de la oscuridad, hasta que me convierta en rayos. Y más y más allá, a través de la oscuridad, hasta que me convierta en rayos. Abrázame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor. No quiero perder lo que queda. Y más y más allá, a través de la oscuridad, hasta que me convierta en rayos.